¿Qué es el Viernes Santo? El Viernes Santo es el día de la pasión y de la muerte de Jesús. Es el día de mayor dolor, no sólo en un recuerdo histórico, sino en un recuerdo actualizado. Tantos motivos actuales para el sufrimiento de Jesús y tantos motivos personales que tenemos cada uno cuando le fallamos a Dios, fallamos a los demás. Incluso, llamativamente, es el único día a lo largo de todo el año en el cual la Iglesia mantiene que no se celebra la Santa Misa. Hay una única celebración litúrgica que justamente conmemora, puede ser alrededor de las 3 de la tarde, que es el horario tradicional de la muerte de Jesús, pero por razones pastorales a veces se lo posterga un poco también. Y se recuerda justamente ese camino doloroso de la cruz con la lectura de la pasión, la adoración de la cruz y se distribuye la Eucaristía, la comunión. Gracias. 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 Gracias.